Y después de toda la corrupción que se encontró al interior de la empresa Oceanografía, propiedad de Amado Yañez, después de las investigaciones que vinculan también al Banco Nacional de México, Banamex, se ha anunciado que el próximo año 2015 Oceanografía volverá a abrir sus puertas. La empresa Oceanografía será reconstruida a partir del próximo mes cuando se concreten el concurso mercantil al que fue sometida la empresa en abril pasado. De acuerdo con un análisis de Luis Carriles publicado hoy en El Economista, la empresa podría operar otra vez el próximo año luego de haber sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en febrero pasado. Los procesos que se realizan en el Juzgado Tercero de Distrito en materia civil en el Distrito Federal, a finales de este mes podrían estarse realizando las primeras firmas de acuerdos de pago con los acreedores, lo que permitiría a la recuperación de la compañía naviera y de servicios petroleros. La teoría se basa en las recientes reformas sobre concursos mercantiles que establecen que este tipo de procesos deben ser conciliados en un plazo no mayor a seis meses. Además, señala que las investigaciones de la Procuraduría General de la República no han prosperado. Banamex, de esta manera, no ha podido acreditar pruebas penales en contra del presidente de Oceanografía, Amado Yañez, por lo que éste ha podido entablar negociaciones positivas con sus acreedores.